Buenos días, bienvenidos a Ismina, mucho gusto. Mi nombre es Giovanni Arias y hoy nos encontramos en el concurso de peinados afro donde toda la comunidad ismineña se reúne para expresar de manera artística una tradición tan grande como el trenzado y manejo de los cabellos de las mujeres negras como una parte de la herencia del proceso de colonización y de cultura africana. Aquí participan todos los barrios, cada uno define una modelo la cual es peinada durante más o menos 3 o 4 horas con el propósito de exponer algunas de las técnicas más importantes dentro del peinado en la cultura afrocolombiana. El municipio de Ismina está conformado por 14 barrios 12 de ellos participan activamente en este concurso de peinados afro aquí estamos en el barrio Diego Luis tanto hombres como mujeres participan en esta actividad de peinados en algunos casos inclusive se presentan manifestaciones en las cuales hombres que tienen el cabello grande son utilizados para llevar a cabo los ejercicios de trenzado. Algo que es muy importante aquí es que en esta edición del concurso de peinados estamos llevándolo a cabo con mujeres muy jóvenes que hoy están mostrando sus destrezas para el perfeccionamiento de estas técnicas y niñas sobre todo es sumamente importante que cada vez más las niñas están participando activamente de este peinado de este concurso de peinados perdón y eso garantiza que va a permanecer una tradición tan importante como esta es muy importante resaltar que esta actividad es programada por la Junta Central Mercedaria que ha hecho un verdadero ejercicio de rescate y reconocimiento de la tradición de la comunidad ismineña y de la importancia que tienen los peinados afro para la consolidación de nuestra identidad afrocolombiana como parte también de este ejercicio el comité de peinados afro participa activamente hoy tenemos invitados muy importantes de carácter nacional e internacional que vienen además de a conocer todo lo que significa este ejercicio también a servirnos como jurados porque ante todo esto es un concurso entonces aquí vemos como desde muy tempranas horas de la mañana están esas mujeres llevando a cabo ese ejercicio de peinar como parte de nuestra cultura también está la tradición de las comidas y las bebidas propias de las comunidades negras del pacífico colombiano aquí hoy tenemos una degustación de comidas típicas y de bebidas autóctonas hay que decir aquí que es muy importante porque el biche hace parte o es el eje fundamental de todas las comidas y bebidas en nuestro departamento entonces en ese entramado culinario el biche ha empezado a tomar una gran importancia y hoy todos, todos, todos los actores dentro del sistema cultural del departamento del Chocó estamos haciendo un fuerte ejercicio por reconocer y rescatar la importancia del biche tanto cultural como socialmente un curado un curado pero ahorita también invitamos a algunos emprendimientos que hoy vienen desarrollando actividades económicas relacionadas con la tradición y la cultura entonces aquí tenemos exposiciones de algunas confecciones y artesanías propias de nuestra identidad y nuestra tradición y lo que no puede faltar todo lo que tiene que ver con los peinados afros las técnicas de manejo del cabello que son tan importantes agradecemos también muy, muy efusivamente a los cuerpos de socorro a la Policía Nacional Defensa Civil Cruz Roja que han tenido a bien acompañarnos para garantizar que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible y aquí nos encontramos todo el tiempo con personas de verdad que la cultura es un aspecto muy importante en la vida de todos y cada uno de los indineños Sí, claro tenemos importantes invitados especiales Edna hoy estamos en este concurso de peinados afros y ella es una de nuestras invitadas especiales muy agradecido porque estoy hoy en el municipio de Izmina y de verdad que puedas disfrutar todo esto nuestras fiestas mercedarias que son tan importantes no solo para los indineños sino para todos los chocuanos no sobra más que agradecerte por haber venido y por invitarte a que las puestas de Izmina siempre van a estar abiertas para ti Bueno, yo feliz de estar aquí Izmina es un municipio al que quiero mucho tengo familia aquí aquí vivió siempre la hermana de mi abuela y la delicia Hurtado mi tía abuela y todos sus hijos y nietos viven aquí así que yo tengo familia Izmineña me siento también Izmineña de alguna manera y estoy muy contenta de estar en este concurso por primera vez sé que hace más de 20 años en Izmina se está trabajando por la identidad apro por renunciar a la esclavitud de la Lisset renunciar a la esclavitud que nos han impuesto de la belleza eurocentrada me parece que este concurso ha sido fundamental en ese proceso Hombre nuevamente muchas gracias y bienvenida aquí no se queda nada guardado aquí no se queda nada guardado las técnicas son muy diversificadas hay una amplia utilización de muchos elementos que son traídos desde otros países pero también hoy cada día crece más la fabricación de todo tipo de insumos y de elementos que se hacen precisamente acá en el departamento y eso ha constituido un importante escritor de la economía porque la belleza es fundamental y las mujeres las mujeres chocuanas las mujeres negras se interesan muchísimo por la confección de la preparación de esos insumos aquí estamos con varias de las personas que hacen posible este acto profe bien pueda son son de verdad las responsables de que este acto hoy se pueda llevar a cabo de que este evento permanezca vivo y son de verdad muchísimos años de esfuerzo y de sacrificio para lograr consolidar en el departamento del Chocó y en el país uno de los concursos de peinados afros y de prácticas de manejo de cabello y de mujeres negras más importantes que hay ¿qué quieren decir ustedes al respecto? porque este es un evento que la gente no se debe perder es de obligatoriedad venir ver vivir la experiencia que es maravillosa y de verdad que le estamos haciendo caso a vivo cuando autorizó a las negras que convirtieran su cabeza en caminos de escape y en caminos hacia la libertad sentimos satisfacción porque estamos orientando a nuestros niños y jóvenes para que este legado se mantenga porque son legados ancestrales que hay que verificarlos quererlos y amarlos estamos muy felices de poder contribuir a el desarrollo ancestral a través de los peinados este equipo bien fortalecido que viva nuestro concurso de peinados que viva para siempre y por siempre que viva bueno y no queda más ¿cómo estás Manito? bien ¿cómo vas? ¿cómo te tratan? no sabía que estabas aquí ayer llegué no queda sino invitar a todas a todas las personas a que se vinculen y participen activamente porque además de todo como esto es un concurso todos los barrios instituciones hoy van a estar exponiendo la mejor con la mejor capacidad posible sus técnicas de peinado su capacidad de peinar su capacidad de trenzar cabellos y bueno vamos a esperar a ver quién logra quedarse con el título del mejor peinado afro en esta versión del año 2022 de las fiestas patronales tradicionales en honor de la Virgen de las Mercedes así que todos bienvenidos a Ismina y hoy iniciamos formalmente nuestras fiestas patronales de la Virgen de las fiestas patronales de las fiestas patronales de las fiestas patronales